Muy buenas a todos chicos y chicas, atención chavales porque podemos estar ante una posible noticia bomba, Uncharted 4 ActiveSend podría salir antes de lo que esperábamos o al menos eso es lo que hemos podido ver en la web de Amazon Alemania en la que fecharían el lanzamiento del esperado título de Naughty Dog para el próximo 9 de marzo. Antes de empezar a lanzar las campanas al vuelo hay que decir que de momento todo esto es un rumor y ni siquiera la propia Sony ha confirmado que esto sea cierto, de hecho si entráis ahora mismo en la web de la filial alemana de Amazon veréis que han modificado el texto pero las capturas de pantalla ya circulan por la red y como sabéis esto es como la pólvora, no corre sino vuela. No se vosotros pero si ya tenías ganas de captar esta nueva entrega de la mítica saga Uncharted ahora ya tengo el hype por las nubes, esperemos que en breve Sony se pronunce o al menos podamos dar más detalles sobre este rumor. Como siempre os digo darle a like si os ha gustado el vídeo, compartir por vuestras redes sociales y suscribiros si aún no lo estáis para estar al tanto de todas las novedades del canal. Un saludo y chao.